Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En el transcurso de la semana fue capturada una persona por homicidio en grado de tentativa. Este sujeto le causó una herida a Edwin José Collazos Huila. Este hecho sucedió en la ciudad de Popayán. Esta persona fue capturada gracias a la reacción del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y se le incautó un arma de fuego. Asimismo se coordinó con la fiscalía y este sujeto le fue dictada una medida intramural por un juez de la República. Se desconocen los motivos, es materia de investigación. De igual forma lo importante de este hecho es que se logra capturar al sujeto quien causa la herida a Edwin José Collazos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!